hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones holi holi hoy te voy a enseñar a mejorar tu letra con unos increíbles tips que son muy sencillos de aplicar el primer tip es elige un lápiz cómodo esto permitirá tener una mejor posición a la hora de escribir también practica en un lienzo te dejaré unas plantillas en la descripción que te servirán de mucho número 3 no te estreses ni presiones todo tiene su tiempo y tener una letra bonita requiere mucha práctica tómate tu tiempo el tiempo necesario para que puedas practicar sobre lienzios en tus cuadernos o utilizando las plantillas que te dejaré aquí abajito en la descripción explota tu creatividad diseña el tipo de letra que más te guste práctica la y verás que se convertirá en una letra súper bonita súper creativa y te hará lucir tus apuntes de una manera súper bonita número 6 mejora tu ortografía esto es súper importante ya que si tienes una ortografía súper buena tendrás unos apuntes súper bonitos y de mejor calidad número 7 cuida la alineación de tus documentos esto es muy importante puedes utilizar alguna regla que posiciones en tu cuaderno a la hora de escribir o guiarte con las rayitas que tienen algunas libretas esto te ayudará a mejorar mucho tu caligrafía número 8 mide el espacio antes de comenzar a escribir determina el espacio que tienes para plasmar tus ideas esto te ayudará mucho ya que al momento de escribir tendrás un documento justificado y con una calidad mucho más linda 9 identifica tus errores para ello es necesario que practiques así podrás determinar en dónde están las fallas y podrás corregirlas recuerda que echando a perder se aprende y la práctica hacia el maestro por último descarga mis plantillas que te dejaré aquí abajito en la descripción son plantillas de letra molde en minúscula y mayúscula para que puedas practicar y mejorar tu caligrafía son muy sencillas de utilizar las imprimes y comienzas a trazar coméntame qué te pareció este vídeo y qué te gustaría ver en el siguiente el comentario destacado del vídeo anterior es soy fátima saluditos para ti y para lili los saluditos del día de hoy son para y nata armi luli y para rey no olvides dejar tus comentarios sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba te invito a seguirme en instagram para tener acceso a mis plantillas nos vemos en un próximo vídeo bye